Luego del atentado contra el oleoducto Cañolimón Coveñas, en su paso por Cubará, Boyacá, hace 48 horas, Ecopetrol activó un plan de contingencia en las bocatomas del Acueducto de Arauca, ante la inminente llegada de la mancha de crudo a esa región. La mancha de petróleo pasó por el municipio de Arauquita en horas de la noche, y la capital de Arauca está en máxima alerta por la posible llegada del crudo a la bocatoma con graves consecuencias para la población. Ecopetrol instaló barreras de protección. A las 10 de la noche del día de ayer pasó la mancha de crudo, fue reportado en la bitácora de la planta de tratamiento del municipio de Arauquita. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa suspendería el servicio de agua potable al llegar la mancha de crudo al municipio capital. La medida es activar el plan de contingencia, nosotros ya tenemos unos protocolos establecidos, ante esa situación, pues lastimosamente se suspende el servicio hasta nueva orden. El ejército confirmó la captura de un guerrillero del ELN que participó en la voladura del oleucto Cañolimón Coveñas en Cubará, Boyacá. Daniel, un integrante del Frente Domingo, la INScience, que participó en la voladura del oleucto, a él se le encontró una granada de mano, se le encontraron dos banderas alusivas al ELN y unas municiones. La vereda Cañaguata en Cubará fue asegurada por las tropas del ejército para que ingresen los técnicos de Ecopetrol y efectúen el mantenimiento del oleoducto. A esta hora, operarios de la empresa de servicio público Arauca en Serpa, también organismos de socorro, realizan un recorrido en el río Arauca para verificar a qué hora llegaría la mancha crudo a la capital araucana. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol.